Que pena que no estés tú Para que vieras quemar Que aguanta más azul Y solas Que pena que estés tan lejos Y tú te pierdas este amanecer Ay que pena si supieras Como está Cancún Yo sola Con tantas olas Sé que viene vida Y yo sola, yo sola Como la luna Como el sol Como el mar Claro que extraño tus besos Y tu manera de amar Mirada, tus palabras, tus caríses, tus sonrisas Pero estás aquí Sin tus ojos, sin tu boca Sin tus malos, sin tus ojos Y el amor Y el camino Y el camino Que pena que no estés tú Para que vieras quemar Que aguanta más azul Y solas Y solas Que pena que estés tan lejos Y tú te pierdas este amanecer Ay que pena si supieras Como está Cancún Yo sola Yo sola Con tantas olas Hay que viene vida Yo sola Yo sola Yo sola Yo sola Como la luna Como el sol Como el mar Claro que extraño tu cuerpo Pero gracias al amar Y a las horas Que me miran Que me caen Que me abrazan Que me besan Y me hacen ir Que me atrapan Me conducen Me seducen Me desmayan Yo me vuelvo a decir Tranquilo Me seducen Me desmayan Yo me vuelvo a decir Tranquilo